Bueno, ¿y cómo celebra la Navidad toda la comunidad judía que aquí se encuentra? Se lo presentamos. Hanukkah quiere decir reinauguración. En estos días los cristianos festejan Navidad, recordando el nacimiento de Cristo. Mientras tanto los judíos celebran Hanukkah. Esta festividad se lleva a cabo durante ocho días seguidos y recuerda el triunfo de los macabeos sobre los helenos y la recuperación del templo sagrado de Jerusalén. También se recuerda el milagro del candelabro, que ardió durante ocho días seguidos con una mínima cantidad de aceite. Y es el candelabro el símbolo de estas fiestas. La historiadora y representante de la comunidad judía en Monterrey, Ana Pornoit, nos recibió en su casa para platicar de esta celebración. Bueno, es una fiesta muy familiar. Cada noche se enciende una vela adicional. Entonces este es el candelabro específico de la fiesta. Tiene que ser al mismo nivel todas las velas. Quiere decir que todos somos iguales, no hay una arriba de la otra. Puede tener diferentes formas, pero siempre las velas tienen que estar a un mismo nivel, excepto la central, que es con la que se va a encender todas las demás. Se dice en una serie de bendiciones. Bendito seas Dios, Rey del Universo, que nos has bendecido con los mandamientos y nos has ordenado encender las velas de Hanukkah. En estas fiestas también hay regalos para los niños, solo que de una manera diferente. Se hace un juego, esto viene desde la Edad Media, con esta pirinola, que tiene cuatro letras en hebreo puestas. Las letras quieren decir, un gran milagro sucedió allá. Un poco el juego de pirinola de quita y daca, toma y daca. Entonces, bueno, a los niños se les dan regalos. Y bueno, de alguna manera, pues es una fiesta muy atractiva, es una fiesta de mucha luz. La comida tradicional de estas fiestas tiene una sazón muy especial. Las tortitas son de papa con cebolla y huevo. Se fríen en mucho aceite. Bueno, ahí en el consumo hay diferentes gustos, ¿verdad? Yo les pongo la azucarera porque a mí me gustan con azúcar. La comunidad judía en Monterrey está conformada por poco más de 100 familias. Sí, es parte de este ciclo de fiestas, de tiempos muy antiguos, siempre en invierno, con el solsticio, la noche más larga. Entonces, todas las culturas tienen alguna forma de celebración. La Navidad entre los cristianos, una fiesta que se llama Adigali, entre los hindús, estaba entre los aztecas el culto de que Quetzalcóatl había nacido el día del solsticio y que Quetzalcóatl trae la civilización a los hombres. Entonces, siempre son fiestas que le hacen gran énfasis a que la luz retorne, a que haya una renovación de la naturaleza, una regeneración, un nuevo principio. El Hanukkah inició el pasado 16 de diciembre y concluye este miércoles 24 de diciembre. Con imágenes de Javier González, José Luis García, Noticieros Televisa. José Luis García, Noticieros Televisa.